La persecución terminó con al menos un efectivo de la policía herido. Según remiten los vecinos, policías de la motorizada intentaban atrapar a presuntos delincuentes, pero en una mala maniobra terminaron colisionando por calle San Juan, apenas pasando Dorrego. Los delincuentes escaparon. Lo que yo llegué a ver acá era que venían persiguiendo a dos muchachos en moto y se ve que los policías echaron una mala maniobra y tuvieron un accidente y se estrellaron contra los dos pilares que están ahí enfrente. Los policías, los ladrones pudieron escapar. Iban dos chicos en moto y se escaparon. Eran dos policías y uno fue el que chocó, que se estrelló contra el pilar y quedó tirado en el piso, atendido, hasta que se llevó a la policía y lo pudo socorrer. Y después el ambulancio se lo llevó, pero estaba bastante golpeado el muchacho de la moto. Y los chicos de la moto lograron escapar, y el policía hizo mal. Porque al principio los chicos quisieron subir por la vereda, los delincuentes quisieron subir por la vereda. Cuando el policía se mandó, no se dio cuenta que estaban los pilares y se estrelló contra el pilar. Capaz que si no estaban los pilares lo agarraban, no les di cuenta, porque se subieron por la vereda. Y ellos sí escaparon. Fue un horario que estaba lleno de gente y empezamos a sentir ruido. Bueno, enseguida llegó toda la patrulla, todo lo demás compañero. La ambulancia vino rápido, por suerte, para atender al muchacho.